Estimados amigos, estimados colegas, una vez más, un gustazo, un honor compartir con ustedes en esta oportunidad para enseñarles cómo hacer la recuperación o adelanto de una clase en nuestro sistema. Para ello, el punto de partida es la comunicación. ¿Con quién? Con nuestro delegado o nuestra delegada de aula. Entonces, punto número uno. Hay que llenar un formulario. Este formulario, nuestro delegado o delegada deberá enviarlo por correo electrónico. En este caso, a mí ya me llegó. Miren, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? En este caso, un adelanto de clase. ¿Cuál es la diferencia entre un adelanto y una recuperación? Pues, en el caso de la recuperación, es cuando la clase se va a editar después de la fecha en la cual tocaba realizarse. En el caso de adelanto, es antes. Pues bien, veamos todos los datos que me acaba de enviar mi delegada. Carrera, administración, el número de NRC, que yo incluso se lo he proporcionado, el nombre del curso, que es gestión de la innovación, el nombre del docente, que aquí está. ¿Y cuál es la fecha que no se va a poder realizar la clase? En este caso, el 29 de junio del 2022, por San Pedro y San Pablo. Pues bien, ¿y cuándo la vamos a desarrollar? El 28 de junio. ¿A qué hora? A las 7 y media de la noche. ¿A qué hora terminará? A las 10 y 40. Este documento, que ha enviado nuestro delegado o nuestra delegada, se lo vas a reenviar a tu coordinador o coordinadora académica. Y como último paso, vamos a hacer la solicitud en nuestro sistema. Para ello, nos dirigimos a mi mundo UPN, me voy a la sección de académico, y donde dice sesiones de clase, buscamos la opción que diga recuperar o adelantar clases. Muy bien, ahora nos vamos donde dice nueva solicitud. ¿Para qué curso? Para gestión de la innovación. A ver, aquí está, gestión de la innovación, el que acaba en 5.13, porque es de Working Adult. Seleccionamos, y le damos adelantar. ¿Cuál es la fecha de la clase a adelantar? La del 29 de junio. Ahí está. Listo. ¿Y cuándo es que la quieres adelantar? El 28 de junio. Ahí está. ¿A qué hora va a empezar? A las 7 y media. Pero ojo, cerciórate del formato de la hora, porque aquí utilizamos el formato de 24 horas. No te vayas a confundir. Aquí dice 7 y media de la mañana. Vamos aquí donde dice 19.30, y automáticamente se actualiza a 22.40. Acepto los términos y le damos guardar. Y aunque no lo creas, eso sería absolutamente todo. Ya está. Mándale un mensajito a tu coordinadora para hacerle recordar que tiene que aprobar esta solicitud de adelanto de clase. Vamos con todo, mis estimados colegas. Ya falta muy poquito para acabar el ciclo. Demos lo mejor de nosotros. Nos vemos. Hasta un próximo video. Chau. Chau.